¿Qué tal mi gente? Bueno, en este vídeo os voy a comentar el nuevo giro en la investigación de Daniel Sancho y es que no sólo por las declaraciones que hizo el otro día el jefe de la policía, el número uno de la policía de Tailandia, sino que también vamos a ver un vídeo en el cual, si en tal caso de que Daniel Sancho hubiera actuado con una tercera persona, es decir, que es lo que más o menos daba a entender el policía y que no habría actuado solo, el golpe del cráneo también tiene algo que nos pueda vislumbrar un poquito. Para eso tenemos que el otro día tuvimos al forense Borja Moreno y nos puede aclarar, dependiendo de cómo fuese el golpe, podría ser realizado por una persona o de forma accidental. Dicho esto, vamos a leer la noticia y luego vamos a ver el vídeo de Borja Moreno, un extracto cortito en el cual nos deja claro si ha podido ser una persona o no. Dicho esto, nuevos datos sobre el caso de Daniel Sancho de un giro a la investigación, las declaraciones de un policía, como recordaréis, tanto el número uno como el dos, que le estaba haciendo como gesto cada vez que le preguntaban los reporteros españoles y el número dos de la policía tailandesa, que es el chico este de la camiseta roja que estaba siempre con Daniel en la reconstrucción de los hechos, le daba incluso gesto como diciendo, sí, como permiso, ¿no? Sí, responde a eso, tranquilo, le estaba haciendo como señas, ¿no? Bueno, las declaraciones de este policía aseguran que el chef no ha viajado desde España, sino desde un tercer país a Tailandia y hacen resurgir la teoría de que no lo hizo solo, ¿vale? Entonces, esto, aparte del tema de si lo ha hecho solo o no lo ha hecho solo, que evidentemente cobra fuerza y tal, el hecho de que venga de otro tercer país sin hacer escala, estamos hablando de un tercer país que no era directamente de España y también sería una contradicción del propio Daniel Sancho. ¿Por qué es importante? Primero porque miente, porque no venía de España y segundo porque vendría de otro lugar, insisto, no porque estuviera haciendo escala, porque esté haciendo escala, por ejemplo, yo que sé, en Alemania, no, no, sino que venía directamente de otro país y esta información, como no han querido precipitar, como en otras ocasiones, o dar información o pista para luego no tener que contradecirse a ellos mismos, ¿no? A la propia policía, han preferido no desvelar, pero dicen que es importante para la investigación. Bueno, surgen nuevas teorías en el caso de Daniel, del asesinato de Edwin Arrieta por Daniel Sancho de Cobranfuerza tras las declaraciones del coronel Pania, jefe de comisaría de Copangán, para el programa. Vamos a ver una información que podría dar un giro a la investigación y que ya se planteó el pasado mes de agosto apoyada por la abogada Carmen Balfagón. Evidentemente, Carmen Balfagón intentaba de algún modo abrir un melón de que, digamos, la prensa española se pusiera un poco a favor de Daniel o que había pagado los platos rotos de algo que él ni siquiera había hecho. Pero bueno, yo sigo pensando que es complicado que hubiera actuado una tercera persona, no por nada. Testigo, la compra de los materiales, de los utensilios, todo fue solo. La videovigilancia siempre aparece o solo o con Edwin Arrieta en la moto, con lo cual veo bastante complicado. Bueno, incluso el vídeo de Daniel Sancho viendo una pelea de Muay Thai, evidentemente también estaba solo o al menos en el vídeo que estuvimos viendo no veíamos a Daniel Sancho hablar con la persona que tenía a cualquiera de su lado, ¿no? Con lo cual parecía que estaba como solo. Bueno, tras negar que el asesinato fuera premeditado en la corte tailandesa donde Daniel Sancho se declaró no culpable y aseguró que había sido un accidente. Este policía contaba en exclusiva a Telecinco que Daniel admitió lo que lo había preparado todo, es decir, que había sido premeditado. El tema de los cuchillos, desmembrar al cuerpo, necesitaba esos cuchillos, por eso los compró, con lo cual lo llevarán de testigo, ¿vale? Así que nada, vamos directamente con el vídeo, ¿vale? Vamos directamente con el vídeo, lo voy a encuadrar un poquito más ahí. Y vamos con el vídeo de Borja Moreno, le estaba preguntando yo si esa versión que se estaba dando del cráneo, si puede ser accidental o no. Mi duda era, oye, ¿puede ser accidental que se haya caído Edwin Arrieta? O como está diciendo y sostiene la policía, es que Daniel Sancho, en la reconstrucción de los hechos, dijo que había cogido la cabeza de Edwin Arrieta y la había estampado contra el lavabo él, ¿no? O lo había dado con fuerza. Pues claro, no es lo mismo. Y aquí nos lo aclara bastante bien Borja Moreno. Del cráneo, ¿se puede saber si fue un accidente o si fue por un golpe, como está hablando el policía? Mira, Enrique, a nosotros nos preguntan mucho, muchas veces, pero y esto es tema de accidente de trabajo, hay gente que se cae para, se cae de una escalera y los seguros dicen que no, que no se cayó de ninguna escalera, que se cayó desde el suelo en el mismo plano en el que estás. El ejemplo es bastante interesante porque, claro, da a entender que no es lo mismo, no es lo mismo al mirarte el forense y demás, no es lo mismo que digas, no, no, si no te has roto nada y no te has dado, a no ser que sea contra un pico o algo puntiagudo, si no te has roto nada es que te has caído desde el mismo sitio. Desde una escalera tú hubieras hecho otra fractura distinta. Esta es la diferencia entre caída y precipitación. Tú una caída te caes cuando te caes en el mismo plano. Si yo me caigo ahora, me he caído. Si yo me caigo por unas escaleras, me he precipito. O de un balcón, me he precipito, me he tirado al vacío. Entonces, las precipitaciones, cuando caes de un plano a otro, sí es compatible las fracturas de los huesos del cráneo. Una caída casual, una caída en tu casa, una caída hacia atrás, no fractura en el cráneo, salvo que tengas antecedentes, pues que tengas una osteoporosis o que tengas mucha edad osteoporosis. No es el caso de Edwin Arrieta. Edwin Arrieta no tenía osteoporosis. Que sepamos, era una persona de 44 años, con los huesos en plenitud, y que sepamos, pues no tenía ningún tipo de problema. Con lo cual, si la autopsia dice o revela que no tenía ningún tipo de patología en los huesos, si hay rotura, sería porque Daniel Sancho habría cogido la cabeza con fuerza y la habría golpeado, y si no hay rotura, es que se habría caído accidentalmente, o por un resbalón, un empujón, eso sí puede ser, también. Bien, pero claro, no sabemos con exactitud, no sabemos con exactitud si hizo una cosa o hizo la otra, ¿no? Si es que el hueso esté, esté menos denso, que se pueda romper con más facilidad, ¿vale? Pues esto le pasa a la gente mayor. ¿Qué pasa? Que una caída hacia atrás, de hecho nosotros aquí, si os tocáis, tenéis una parte, como una punta de hueso, está como más denso, es bastante más difícil de romper. Entonces el hueso está preparado para que si tú te caes para atrás, no se rompa. Digamos que a nivel, si estamos a nivel del suelo, está preparado, el cuerpo digamos que está preparado, el cráneo es bastante duro, como para no romperse, siempre que sea algo normal, ¿vale? Una caída desde el suelo, no que te atropelle un coche ni nada de eso, ¿no? Estás hablando de algo normal, oye, que te caiga. El cuerpo está preparado para eso. ¿Vale? Eso es importante saberlo. Entonces a mí no me... Claro, digamos que estando al mismo nivel de lo que es nosotros, del suelo, del piso, que se le dice, que no hay ningún, o sea, que digamos que no debería de fracturarse. Exacto. La mayoría de las veces no se fractura. Puede haber situaciones concretas, puntuales, que hay algo en forma de punta en lo que cae el típico golpe en la sien. Claro, a ver, caerte y que haya un pico de una mesa o algo, evidentemente puede ser distinto. Te das con fuerza en un pico, en un punto, todo tu peso recae en un pico, o te das en la sien, como está diciendo Borja Moreno, sería distinto, ¿no? Pero estamos hablando de un golpe normal y corriente sobre una base, ya sea el suelo o algo así, o la pared, en teoría no debería de haber fractura, ¿vale? Bien, es que ha caído en la sien. Claro, nos falta por saber si en esa autosia se revela que hay fractura. Si hay fractura es que Daniel Sancho, en teoría, o quien fuera, porque se está hablando de esta tercera persona, que yo lo dudo, pero bueno, ya eso es mi opinión personal, habría cogido la cabeza y la habría golpeado con fuerza, ¿no? Bueno, básicamente es lo que dice aquí en el vídeo, no lo voy a alargar más, de hecho el vídeo lo tenéis subido al canal y en el directo lo podéis ver, mi gente. Así que nada, ¿creéis que hubo una tercera persona que ayudase a Daniel Sancho en este giro de la investigación que se ha dado hace varios días por este jefe de la comisaría de Copangán? Dejármelo en comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.